Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya el Sevilla TV de este lunes y lo vamos a hacer con el guitarrista, con el famoso guitarrista Daniel Casares, que nos va a acompañar. Tenemos que hablar de la exposición Flores en Vida, también de los veranillos del Alamillo y del Festival de Danza Itálica. Todo eso lo vamos a tener aquí y vamos a cerrar con Carmen Tirado para hablar de las recomendaciones que tienen que realizar los trabajadores por estas altas temperaturas que estamos padeciendo y todo lo vamos a hacer con esta voz. Así que, me perdonen, pero el aire acondicionado pasa a facturas. Así que vamos a comenzar ya. Pues lo dicho, comenzamos ya y ya está conmigo, ya está aquí a mi lado, Daniel Casares. Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Un placer, un placer tenerte aquí por primera vez. Oye, el placer, pero grande, porque además también vienes a presentarnos un nuevo trabajo, un trabajo que ya lo demandaba, una colaboración con Cuca Roseta, que ya después de tanto tiempo han dado, porque habéis hecho bastantes cosas juntos, ya este disco, Rayana, lo demandaba ya. Sí, ya era hora. Ya tocaba. Ya tocaba, sí. La verdad es que, como bien dice, tras muchos encuentros con ella, muchos encuentros musicales, y a mí ella es una artista que me encanta, pues bueno, pues ya decidimos, después de muchas colaboraciones juntos, pues decidimos de hacer esto que creo que la verdad que ha quedado un disco muy bonito y que, por fortuna, la gente y el público lo está cogiendo muy bien. Rayana es una fusión única entre la guitarra flamenca y el fado portugués con Cuca, que, bueno, es una delicia escuchar, la verdad. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, un pedazo de artista, una gran persona, y, bueno, pues me lo pone muy fácil, porque a la hora de la grabación del disco, cuando estábamos en plena producción, cualquier cosa que se nos ocurría o que planteábamos y ya lo hacía, lo superaba siempre las expectativas. Vamos a hablar, Dani, vamos a hablar un poquito del disco. Son 12 temas y ¿qué nos vamos a poder encontrar? Mira, es un disco que hemos versionado, con mucho respeto, mucho cariño, por supuesto, temas que, tanto a ella como a mí, tanto de la parte musical suya, que es el fado, como de la mía, que es el flamenco, hemos hecho una selección de temas que para nosotros son como himnos, ¿no? O sea, hablaría, por ejemplo, del Emigrante, de Juanito Valderrama, Señora, de Manuel Alejandro, interpretado por Rocío Jurado, en su mundo, pues, extraña forma de vida, que es un himno, ¿no?, de Amalia Rodríguez. Entonces, hemos cogido esos temas que a nosotros, que nos hemos criado, de alguna manera, escuchando esos temas, y le hemos hecho una versión muy a nuestra manera, ¿vale? Con un concepto totalmente diferente, un concepto totalmente alejado de cualquier aspecto comercial, porque el disco en sí, el formato es guitarra y voz, a priori no es algo que sea una producción o no tiene los elementos de superventos, ¿no? Ahí está la esencia. Claro. Entonces no sería esto. Entonces queríamos mantener eso y mostrarnos cómo realmente nos gusta hacer las cosas, porque los encuentros que yo he tenido con Cuca siempre han sido así, ¿no? O sea, voz y guitarra, y quien haya estado en ese momento a nuestro alrededor siempre ha salido muy encantado, muy sorprendido con lo que había acabado de ocurrir, ¿no? Pues hasta que llegó el momento de decir, bueno, ¿por qué no lo plasmamos en un disco? ¿Por qué no hacemos esto? A ver, la vinculación entre las dos tierras que somos vecinas, entre Portugal y España, ha sido constante, ha habido mucho, pero ya creo que hay poco miedo, ¿no? Antes había más reticencias entre crear y mezclar y fusionar, pero ahora ya el campo de la música se ha abierto tantísimo y es tan rico y el flamenco al final también como casa con absolutamente todo, se puede mezclar con todo, bien mezclado. Y como bien dice, el fado y el flamenco tienen connotaciones muy similares, ¿no? Tanto en cuestiones de la profundidad, el mensaje de las letras, ¿no? Armónicamente hablando también hay muchas similitudes. Entonces digamos que las dos culturas musicales nos las han puesto de alguna manera en bandeja, ¿no? Para poder hacer esto y además de forma muy fluida. Tampoco hemos tenido que rompernos la cabeza. Yo creo que si lo hubiéramos pensado más, hubiera salido algo mucho peor, ¿no? Nos hemos dejado de llevar y yo creo que el resultado está muy bonito, muy elegante. Oye, tú cuando entras en contacto con el fado, tú cuando entras en contacto con Cuca, la conoces, empezáis a colaborar y sobre todo cuando nace ya la idea de este disco. Mira, yo evidentemente como músico que soy siempre estamos continuamente alimentándonos de otras músicas, ¿no? Sobre todo las personas que somos inquietas, ¿no? Al igual que he escuchado muchísima música brasileña, pues el fado igual siempre ha estado en mi biblioteca musical, ¿no? Y yo entro en el fado de la mano de un artista enorme a la cual admiro muchísimo, le tengo muchísimo cariño, como es Dulce Pontes. Y yo estoy muchos años trabajando con ella y, bueno, en uno de esos conciertos, en una de esas colaboraciones que yo hago con Dulce, pues, creo que, bueno, creo no, fue un homenaje que se le hizo en el Noporto a Amalia Rodríguez y estaban todos los artistas de, bueno, los artistas de más influencia, ¿no?, por así decirlo, de Portugal, entre ellos, por supuesto, estaba Cuca. Y ahí fue cuando realmente la escuché de cerca, ¿no? Evidentemente yo sabía de ella, pero, claro, la escuché, ella también me escuchó a mí, por otro lado, y aquella noche recuerdo que no tuvimos contacto, pero sí que después nos buscamos porque tanto ella como yo pensamos en que aquí podría haber algo, ¿no? Estas cosas son como una relación de amor, ¿no? Sí, sí. En el momento en el que tú ves que y notas que hay química, ya sabes que esto va a funcionar un poquito. Sí, y sobre todo cuando alguien te gusta, por supuesto, en nuestro caso siempre hablando de manera musical, pero sí que es verdad, cuando alguien te gusta, ¿cómo pasa con las relaciones? Es como que te da vergüenza y te da un poco de timidez, ¿no? Dar en ese primer paso, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos dos oficinas muy celestinas, en ese sentido. Que sirvieron, que sirvieron para romper esa timidez, porque al final, tú empezaste de manera autodidacta con ocho añitos, si no me equivoco, después pasaste por el Conservatorio de Málaga para aumentar, para enriquecer, ¿no? Y sobre todo para que te diera sabiduría para experimentar en este tipo de cosas. Tú cuando escuchas algo, por ejemplo, hemos hablado antes, la música brasileña, que también has experimentado mucho. Tú notas que cuando escuchas algo, que ahí puede haber feeling, puede haber algo, puede sacarle un poquito más, puede... Sí, sí, por supuesto, yo por lo menos con todo lo que me gusta y al final la música es muy sencilla, pero no es nada fácil, ¿no? Al final, lo que te pone el vello de punta, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? Algo que te erice la piel, ¿no? Bueno, evidentemente yo he tenido la gran suerte de tocar, de compartir, de aprender de manera muy directa de mis ídolos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la música brasileña, en muchos de los viajes que hemos hecho allí a Brasil, pues de repente verme en un escenario con Toquiño, estar compartiendo con Caetano Veloso, con Ginga, con Marcus Tardelli, con Hamilton de Holanda... O sea que al final tú dices, pero si son mis ídolos, son mis referentes, ¿no? Entonces he tenido esa suerte, ¿no? Y por supuesto que, claro, cuando algo te hace erizarte, tú dices, aquí están pasando cosas, ¿no? Hoy en día no me pasa muy a menudo, también te lo tengo que decir, porque claro, yo escucho los discos de la gente de hoy en día y la mayoría de la gente de hoy en día canta bostezando, ¿no? Parece que está cantando que están bostezando, ¿no? Entonces no me entero muy bien. Mira que hemos hablado de definiciones de cómo se canta, pues esa no la había escuchado. Si tú te pones a reflexionar y lo analizas, aquí yo cuando me levanto canto casi que igual todas las mañanas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad, no me entero del mensaje armónicamente muy básico. Entonces, estamos viviendo también un momento musical muy precario, ¿no? Diría yo, ¿no? Demasiado básico. Mira, yo hago una reflexión y creo que es interesante también hacerla, ¿eh? Con tanto que el Andaluz, y te digo desde nuestra tierra, del Andaluz, con tanto que el Andaluz ha intentado esconder su acento, y ahora resulta que hay gente que intenta imitar el acento de otro país para cantar. Es que manda narices, ¿eh? Manda narices. Yo veo a amigos míos, de Málaga, de Cádiz, de aquí, de Sevilla, que mira el tema que he hecho. Y yo digo, coño, si parece de Puerto Rico, que no pasa nada, pero que no hay que perder la identidad. Que están claros, es que es eso. Claro, precisamente en este disco... Además, hay que ser auténtico, porque yo también hago mía una reflexión de Junior Miguel. Me decía, éramos criticados, Junior, al principio, con el RA y demás, por las letras que tenía. Y yo decía, yo, ¿cómo voy a cantar como uno de Manhattan si yo soy de Triana? Pues yo tendré que acoplarlo, que me gusta ese estilo de música, correcto. Que lo acoplo a mi día a día, pues también. Evidentemente, pero al músico le pasa lo mismo. Sí, pero es a lo que yo voy, a lo que voy contigo, con lo que tú estás diciendo. Que no hay que imitar otro acento, otro... Por supuesto, dame... Te gusta ese estilo de música, correcto, hazlo tuyo. Pero no intentes imitar cosas que tú no eres. A mí me encanta Pat Messer y me encanta George Benson, me encanta Miles Davis. Y yo cojo, agarro la guitarra, le pillo una escala, pero ahora yo no me puedo pretender ser Pat Messer ni George Benson. Yo cojo eso y me lo llevo a mi terreno. Pues ese es el error. No, yo creo que hoy en día hay una falta de identidad gravísima. Y en este disco, precisamente, en Rayana, hemos intentado que ni ella ni yo perdamos nuestro ADN. Ella en su fado y yo en mi flamenco. Evidentemente influyéndonos el uno al otro, pero teniendo muy claro cuál es nuestro ADN. Claro que sí. Y que te consideres y que estén en la cúspide de la guitarra flamenca y que todo el mundo te vea como un referente, ¿eso cómo se lleva? Yo es que como no lo veo así, la verdad, y no es falsa humildad ni muchísimo menos, pero yo, bueno, yo hago lo que puedo. Intento hacer las cosas con la mayor dignidad posible. Para hacer lo que puedes te sale muy bien. Mi trabajito me cuesta, creo. Pero bueno, intentar hacer las cosas con dignidad, siendo elegante y siendo fiel a las bases que han sido mis principios y a los grandes artistas de los que me he alimentado. Hablando de gustos, hablando de gustos y de fusiones y de ese tipo de cosas. Si te doy a elegir, a ver, que me lo voy a poner muy fácil, pero también quiero que te mojes, entre Paco de Lucía, entre Sting, entre Sade. Paco, sí. Claro, es que yo lo sé. Digo, te lo voy a poner muy fácil, pero que a lo que voy con la pregunta, ¿qué te gusta escuchar? Es que me has dado tres que me vuelven loco. Sting, Sade, Paco. A ver, difícil tampoco, o sea, fácil tampoco te lo iba a poner. Si me dice Camarón, te digo Camarón, ¿sabes? Porque al final, evidentemente Paco es nuestro papá, ¿no? Pero el vello de punta es importantísimo. Y a mí, por ejemplo, Camarón de la Isla es con un ¡ay! y ya me tiene loco. Pero lo que consiguió Paco también en su época. Yo creo que ahora mismo el movimiento guitarístico que hay a día de hoy, que es buenísimo. Hay muchos guitarristas con un lenguaje, con una propuesta, cada uno con su propuesta maravillosa. Y evidentemente eso es gracias a Paco. Yo creo que si Paco no hubiera existido, yo no estaría sentado aquí contigo ahora mismo. Y además también, que es curioso, ¿no? Ahora Paco de Lucía es Paco de Lucía. Pero en aquella época también se le criticó. En aquella época también le apretaron y le dijeron, este modernito de que viene. Totalmente. Este modernito de que viene. Totalmente. Yo hace poco escuché una entrevista de Maradona, otro genio, que decía, dice, no, yo no quiero ser bueno, porque cuando dicen que eres bueno es porque estás muerto o algo de eso, decía, ¿no? Entonces no quiero ser bueno, quiero ser malo siempre. Es así. Pero que es necesario. Yo creo que en el flamenco, respetándolo, respetándolo, amándolo y sobre todo sabiéndolo entender, pero también se tiene que abrir, también se tiene que, de alguna manera, mezclar y fusionar, sabiéndolo entender bien, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, la gente joven, la gente que empieza en esto, da igual que sea flamenco, yacero, clásico, lo que sea, ¿no? O sea, en ese sentido los clásicos lo tienen mucho más claro, ¿no? Dónde está o cómo empezar ese método, ¿no? O sea, un clásico, músico clásico, no conozco ninguno, ¿eh? Me puedo equivocar, pero no conozco ningún músico clásico joven que se atreva a, vamos a, entre comillas, a querer evolucionar o revolucionar el mundo clásico sin saber quién es Mozart, sin saber quién es Beethoven, sin saber quién es Bach, ni es Stravinsky. Y, entonces, no se puede empezar a intentar revolucionar una cultura de muchísimos años sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Yo creo que incluso la propia pretensión de querer revolucionar ya es un error, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, todo es un camino, un aprendizaje en el que hay que... Que hay que conocer de dónde va, ¿cuáles son los palos y de dónde vienen? Claro, los artistas, la música que se ha hecho ahí, del más conocido y del más popular al menos popular, que hay mucha gente que ahora no es popular, que se ha quedado en el camino, pero que ha aportado su granito de arena y de qué manera, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que hacer un análisis de las cosas y después, a partir de ahí, ir construyendo tu lenguaje y, bueno, y el tiempo ya te pondrá en el sitio que te tenga que poner, ¿no? Pero siempre con dignidad y con respeto a lo que hay, ¿no? No empezar, no tener la osadía de decir, ah, vale, voy a hacer esto. Claro, ¿el resultado cuál es? Pues disco de gente cantando, bostezando. Oye, ¿y por dónde te gustaría, ahora disfrutando del disco, pero por dónde te gustaría tirar, por dónde te gustaría el siguiente paso a dar, de experimentar, de conocer, de... Pues mira, yo ahora mismo estoy terminando de grabar mi, que será mi próximo disco en solitario, que para finales de octubre, más o menos, yo creo que estará en el mercado. Y es un disco, va a ser un disco que realmente he hecho lo que me ha dado la gana, ¿sabes? Por así decirlo, ¿no? Porque siempre, bueno, como flamenco intentando, pues bueno, voy a tocar por Soleá, voy a tocar por Taranta, voy a componer una bulería, voy a componer, ¿no? Un poco siempre dentro de esos cánones, ¿no? Establecidos, ¿no? Pero este disco es la primera producción, como guitarrista, como solista, que afronto de manera totalmente libre en ese sentido, ¿no? Sin atadura, siendo flamenco, porque no puedo dejar de ser lo que soy, pero mostrándome realmente también cómo me gusta ser, porque muchas veces también en los conciertos cometemos el error de tocar también para la gente, ¿no? Y al final, yo creo que la manera mejor de gustar a la gente es gustándote haciendo lo que tú quieras. Si tú disfrutas, seguramente hagas disfrutar a la gente, ¿no? Totalmente. Esa es la filosofía. Y también con mucha luz, ¿no? Pues la luz no puede faltar en todo el trabajo. Totalmente. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Y, bueno, que espero que no sea la última, la primera, espero que no sea la última. Ya vendré a contarte sobre el poder de lo sutil, que es mi próximo disco. Joder, pues aquí te esperamos. Gracias, Enel. Y vamos a continuar, vamos a saber más de esa exposición que se está celebrando también en el Círculo Mercantil de Sevilla, una exposición maravillosa que tienen que visitar, Flores en Vida. Nos hemos desplazado hoy hasta el Círculo Mercantil, donde se encuentra la exposición Las Flores en Vida, de Sabino. Muy buena, Sabino. Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, quién mejor que nos explique esta maravillosa exposición que es de tu mano, ¿no? Pues mira, el artista, para eso estamos, ¿no? Sí, 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 muy bien. Y además lo hago con muchísimo gusto. Sabino, ¿desde cuándo tenemos la exposición y hasta cuándo la podremos tener aquí en Sevilla? Pues la inauguramos el día 15 y hasta el día 25 de este mismo mes. Así que tenemos tiempo para disfrutarla y verla bien, que es lo que yo quiero. ¿Cómo surge la idea de montar esta exposición? Pues mira, yo soy un pintor ya consagrado, digo consagrado porque me entrego en cuerpo y alma. Se ha convertido la pintura en mi pasión. Yo soy licenciado en Bellas Artes, aunque trabajo en otra historia. Y bueno, pues poquito a poco ya tengo los niños grandes y ya me van permitiendo dedicarle cada vez más tiempo, ¿no? Y entonces, pues, frecuentemente hago las exposiciones y esta en concreto, vamos, son todas, es como hijos, ¿no? Pero todas son importantes. Esta en concreto es muy importante porque está dedicada a mi madre. Y por eso se llama Las flores en vida, que es una frase que ella habitualmente decía mucho cuando a ti te surge alguna duda de, oye, mamá, ¿debo hacer esto o debo hacer lo otro? Sabino, las flores en vida. Si lo tienes que hacer, hazlo. Si se lo tienes que decir, dilo. Bueno, entonces, todas son importantes, pero esta en concreto es muy importante también para mí. Hombre, claro, esta es sentimental, ¿no? Tiene ese sentimiento y al final se hace también en honor a tu madre. Siempre, siempre. Yo de todas formas soy un 97% de sentimiento. El resto es pura agua y pura materia. Bueno, yo creo que para la pintura también hay que tener sentimiento, ¿no? Sí, de cartón no se podría hacer. La verdad que no. Sabino, encontramos aquí, bueno, muchísimas obras. Creo que en total son unas 17, si no recuerdo más. No, más. Son unas 20 y tantas, 22, por ahí creo que son. 22 obras tenemos. Pero tenemos aquí en concreto una muy especial que además ya está vendida, por cierto, ¿no? Sí, sí, es la que he puesto en el cartel, la Celestina. Y bueno, pues sí, es muy importante para mí porque esta exposición tiene dos partes. Una que es la parte sentimental siempre de mis raíces, de mi pueblo, del Valle de los Pedroches, de Pozo Blanco. Y la parte que yo le dedico a Sevilla, que es mi segunda patria y mi segunda casa, ¿no? Y esta Celestina, pues para mí es el huerto del patio de mi abuela Pilar. Son esas luces y esas sombras tan importantes, unas como otras, que te da esa sensación en primavera cuando se encalaban las casas y se quedaban todas escamondadas, como dicen aquí, ¿no? Entonces, para mí es un cuadro que me tiene muy cargado de sentimientos y luego un cuadro que técnicamente es muy complejo porque tiene muchísimo trabajo. Ya de por sí el dibujo es muy complicado. Lo he tenido que ir haciendo por partes porque incluso me perdía, parece muy parecido. Son, fíjate, los colores, los celestes, los verdes y los blancos y punto y final. Pero cada celeste es diferente, cada verde es diferente y cada blanco es diferente, ¿no? Sí, que es importante para mí. Además te iba a decir que a mí me transmite como mucha paz y mucha tranquilidad. Pues es un piropazo muy grande que tú me eches a mí. Porque yo pinto para que mis cuadros apetezcan verlos, para que te apetezca sentarte a verlos. Yo no concibo esas personas que hacen una técnica tan maravillosa pintando cosas desagradables. Yo creo que todos los que hacemos arte, incluido la televisión, tengo que estar para mejorar el mundo. No entiendo al músico que hiciese ruido. Y el pintor yo creo que tiene que pintar cosas agradables que mejoren la vida y que si te saca una sonrisa, un sentimiento agradable, un sentimiento de confort, magnífico. Sabino, ¿cómo es el proceso desde que estás en casa, no entiendo? O no sé, a lo mejor en el taller y te inspiras para crear todas estas obras. Yo creo que hay que escucharle siempre mucho al corazón. Yo digo que la pintura, pinto porque aprendo. Esa sería la frase buena, porque si no aprendiese me aburriría. Pero yo pinto porque me lo pide el cuerpo. Lo necesito. Y es un sentimiento muy importante, es una lucha siempre, pero agradable entre el cuadro y el pintor. Y por cierto, siempre gana el cuadro. El cuadro te pide que le de un color, tú con tu razonamiento dices, no hombre, ese color no puede ser. Y te dice el cuadro, no, no. Hasta que no me pongas este color, no, me haré que tú te lo creas. Entonces, es entre el sentimiento y la razón, siempre puede el corazón. Siempre. Y eso se puede aplicar a muchas cosas. Y tú, Sabino, dices tú, hoy voy a pintar esto. ¿Eso cómo es? ¿Te inspiras en algo o el corazón te dice lo que debes pintar? Sí. Yo pinto lo que me gusta. Lo que me gusta ver. Y luego, por otra razón, evidentemente, te lo tienes que ir trabajando. Pero los sentimientos llegan a ti. O sea, te enamoran las imágenes, te enamoran un reflejo. Aquí vemos, por ejemplo, esta parte que te hablaba de Sevilla, ¿no? Pues ese atardecer, ese reflejo en el agua o el retrato, que es la otra parte importante de mi obra, quizás sea lo que más me gusta. Pero como las pinturas son como los hijos, no puedo decir, este lo quiero más que a otro, ¿no? Pero quizás el retrato es lo que más me apasiona. Y además vemos esto, las pinturas de Sevilla, como estabas comentando. Mi Sevilla, además, se titula la obra en la que estamos viendo. Y mi compañero Juanma la va a enfocar ahora mismo y es el Puente de Triana, un puente emblemático de la ciudad de Sevilla. Totalmente. Es una obra arquitectónica preciosa de principio. Luego une esas dos partes grandes de la Sevilla y la Triana, ¿no? Y digo mi Sevilla porque es el sentimiento que yo tengo de Sevilla, ¿sabes? Que es muy particular. Y como es Triana y como es Sevilla, es belleza de por sí, no hay que hablar nada, no hay que decir nada. Yo no entiendo los cuadros que hay que explicar o que vienen con un libro de explicaciones debajo, ¿no? Yo creo que los cuadros como la pintura te tienen que llegar o no llegar. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo de pintura. Es que no tienes que entender, a ti te llega o no te llega y ya está, sin más. Además, es que vemos que es muy pequeño, es pequeño en consonancia con el que hemos visto anteriormente, pero no necesita más, ¿eh? No, que va para nada, ahí está. Te puedes tirar tres horas mirándolo y siempre te dará buenos recuerdos, o eso es lo que yo pretendo, claro. Es otro cuadro que además ya tienes vendido. Sí, también, es verdad, parece que vamos de verde en verde. Bueno, pero todavía quedan muchos más, ¿verdad, Sabino? Hay muchas personas que tienen que venir aún a la exposición. Y vamos a seguir andando por aquí porque creo que hay otro cuadro que también es muy especial para ti, ¿no? Explícanos cuál es y por qué es tan especial. Pues mira, en esta exposición, como te hablaba que son mis raíces del Valle de los Pedroches, allí hay unas vallas de piedra que se utilizan para separar una finca de otra, pero sin argamasa. Las piedras van colocadas por su propio peso. Siempre se ha dicho que son maestros los que sabían organizar esa valla y que a lo largo de los años no se cayese y, de hecho, raro es que se caiga. Esta vez es la primera vez que yo presento este tipo de vallas, que son para nosotros muy frecuentes, pero quería probar a ver el público de Sevilla cómo lo veía, ¿no? Y esta en concreto, te he traído aquí porque tiene un detalle muy gracioso. Mira cómo se llama el cuadro. Alfonso, abre. Esta es la valla y la higuera que hay justo en los portones de la entrada de mi amigo Alfonso. Entonces, ahí hay un timbre y yo decía, Alfonso, abre, Alfonso, abre. Y al ratito hace la puerta y se abre. Y un día que tardaba Alfonso en abrir, me di cuenta que tenía una belleza natural, sin nada más que añadirle, que eran la piedra y la higuera. Y al fondo, que siempre me gusta cuidar los cuadros, mis cuadros siempre tienen una perspectiva diferente. Pues, digo, oye, esto tiene un cuadro, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? Pues, Alfonso, abre. Además, yo percibo en tus obras que te gusta pintar realmente lo realista, ¿no? El realismo, lo que está, lo que es, lo que se ve y lo que se puede sentir. Efectivamente, lo has dicho perfectamente. Yo creo que te he tenido muy buenos profesores. Y todavía me recuerdo, también hoy le daba la gracia a ellos, ¿no? Porque a mí me enseñaron que el dibujo es el esqueleto de toda obra artística. Y luego la pintura es ese vestuario, ese ropaje que tú le echas para adornar. Pero si ese esqueleto no está bien hecho, al final no encaja completamente, ¿no? Mis maestros eran muy buenos. No insisteían mucho en el dibujo y en el color, pero en el dibujo muchísimo. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo. Yo hablo que mi pintura me gusta como a pincel lento, como la cocina lenta, a fuego lento. Entonces, son veladuras, son transparencias y, sobre todo, que te pueda engañar al ojo. Yo, para mí, eso es lo que yo valoro, el arte figurativo. El abstracto lo veo decorativo, con mucho respeto, por supuesto, a quien lo haga, quien soy yo para decir nada, pero a mí me gusta el figurativo, sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado pintar todas las obras que tenemos aquí? Pues yo te diría que como un año y medio. Tú sabes, no se puede medir, pero yo creo que como un año. Cada cuadro es un mundo, cada cuadro es historia, pero un año y medio, por ahí, ¿no? Ahora he tardado, sí. Tendremos próximamente una nueva exposición de Sabino. Bueno, quiero presentar también una cosa que la gente... Mira, te lo voy a hacer a ti en primicia. Pues mira, eso que me voy a llevar, una primicia. Sí, sí, sí. Lo próximo posiblemente sea una exposición de abanicos, ¿sabes? Que normalmente no se ha hecho aquí, pintado a mano, por supuesto, y posiblemente sea lo próximo, sí. Abanicos pintados a mano, de Sabino. Pues tiene muy buena pinta eso de los abanicos pintados a mano. Espero que sí, que guste. Fíjate, ahora cogería yo, traigo cuatro. Con la calor que hace en Sevilla, apetece también. Así que eso será lo próximo, si Dios quiere, y otra exposición. A mí me gusta mucho pintar, la verdad que sí. Sabino, pues muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que tengas también mucho éxito en esta exposición, que ya vemos que la mayoría de los cuadros están ya prácticamente vendidos. Sí, sí, sí. Pues yo lo agradezco a vosotros, a todos los que están detrás y delante de las cámaras, que siempre están importantes los equipos y que nos dan a conocer a los demás, ¿no? Y a todos los que nos estén viendo, las flores en vida, por favor. No lo dejes para más tarde lo que tengas que decir y hacer, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Sabino. A ti, corazón. A ti, corazón. 17 cuadros son los que componen esta muestra del artista de Pozo Blanco, que también es un homenaje a la madre del pintor. Nosotros nos vamos a marchar, vamos a estar, nada, cuatro minutitos para anuncios publicitarios y a la vuelta volvemos con más cosas por aquí, por Sevilla TV. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir tengo que realizarles un consejo, un consejo bastante importante, porque si ya forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y se traen a un amigo, pues podrán disfrutar de un descuento de 60 euros sin su tarifa anual. Y además también podrán elegir entre los regalos que aparecen en el QR que tienen en pantalla o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Si vamos a continuar, tenemos que seguir porque vamos a hablar de esa presentación del Festival de Danza de Itálica y que este año va a incorporar la novedad del escenario porque los espectáculos se van a realizar en el Cortijo de Cuarto. Así que vamos a conocer más detalles de este festival. El Cortijo de Cuarto, en Bellavista, será por primera vez escenario del tradicional Festival de Danza de Itálica. De esta forma, este espacio se une al icónico Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Santiponce. La programación más intimista empieza desde este lunes y se prolongará hasta el 13 de julio, con espectáculos a las diez y media de la noche en el Cortijo. y inaugura este espacio Runa, creado por Lali Aguadé. Esta misma noche, la compañía Lali nos transportará con su espectáculo a un mundo ajeno, a un tiempo olvidado, en un caótico paisaje en el que dos almas exploran entre los escombros, buscando reimaginar, volver a sentir lo que una vez fue, lo que alguna vez fueron. El tema principal de la obra es que es la Runa de la Memoria. Entonces, es la historia de una relación en donde hay una Runa de la Memoria. Y a través de todos los objetos que están en esa casa, pues uno de los personajes se va recordando de la otra persona. Arrancamos con esta propuesta escénica, parte, Fernando llevaba muchos años en la cabeza, pues de trabajar un poco la poesía de Picasso. Entonces, a partir de ahí, digamos que nace este proyecto, y para nosotros es realmente un juego de lenguajes. Entonces, entendemos que él lo que hace con el lenguaje es jugar. Es una serie de secuencias, de imágenes, que se van sucediendo en el espacio, y espero que sean divertidas. Esta vez no he querido llevarlo a un mundo crítico, a un mundo de sentimentalidad, sino he querido ser frío o distante y que la danza sea la que hable. También podremos disfrutar en el Festival de Fernando Romero con un estreno absoluto, el primer bailaor flamenco en recibir el Premio Benoist de la Danza en Categoría de Intérprete. Bajo el título Estrellas Eléctricas aplastadas por el tacón, Picasso poeta, el artista se inspira en los métodos de escritura de Pablo Picasso, la faceta menos conocida del pintor. Le seguirán Florencia Oz e Isidora O'Ryan, el Teatro del Velador y la Sala Calero con Siberia Danza. Esta edición cuenta con la participación de 14 compañías nacionales e internacionales con una programación en la que se dan la mano la danza contemporánea y el baile flamenco más vanguardista. Las entradas se podrán adquirir online en festivalitalica.es. Y de una presentación nos vamos a marchar a otra presentación porque vuelven los veranillos del Alamillo. Ya saben, esta oferta de ocio para los veranos en el Parque del Alamillo. Bueno, el Parque del Alamillo es un parque que los 365 días del año está operativo y tiene una vida impresionante, pero los veranos cobra un poquito más de vida, si cabe, porque es un sitio donde los sevillanos acudimos muchísimo. Pues vamos a conocer también la oferta de ocio que presenta este año los veranillos del Alamillo. El Parque Metropolitano del Alamillo oferta un año más para los meses de julio y agosto los veranillos del Alamillo. Una amplia propuesta de actividades enmarcadas que incluyen eventos tradicionales centrados en la música, la magia, el flamenco o la cinematografía. Y este año, como novedad, se incorpora a la amplia programación del Parque para el verano actividades infantiles para fomentar la práctica de deportes náuticos, como es el caso de la Piragua o el Padelsurf. Unas actividades que coparán los meses de julio y agosto. Cada día tiene una dedicación, lo cual hace muy fácil el seguimiento del tipo de actividades. Siempre los lunes y los viernes tenemos el cine, tenemos los jueves flamencos, en fin, vamos teniendo y esas actividades también para niños de los fines de semana que, aunque los niños son bienvenidos, están invitados por supuesto a todos, pero estas son un poco más específicamente. Todas las actividades programadas en el marco de los veranillos son de acceso libre y de carácter gratuito y se celebrarán en el patio del Cortijo del Alamillo, salvo las sesiones de cine, en el kiosco El Naranjal y las actividades náuticas que tendrán lugar en la sede del Club de Remo. Cada día de la semana estará reservado a una modalidad durante las ocho semanas de este programa veraniego. Los lunes y los viernes serán las noches de cine de verano. Además, los martes siguen siendo igual de nostálgicos con homenajes a clásicos de la música española. El miércoles habrá espectáculos de magia, mientras que el protagonista del jueves seguirá siendo el flamenco los sábados. Sin embargo, el escenario del Cortijo del Alamillo se llenará de coplas. La semana terminará con las actividades infantiles que llenarán todas las tardes y noches de los domingos con propuestas de teatro para niños, recorridos en el pequeño ferrocarril, un taller de astronomía y las ya mencionadas actividades del deporte náutico. La forma de disfrutar del verano, pero que también hay que tener una responsabilidad de la que vamos a hablar ahora con los trabajadores. Porque ya el BOE, el Gobierno de España, publicó el pasado mes de mayo las medidas a tomar en caso de esta ola de calor que estamos viviendo. Y vamos a hablar con la responsable de Salud de Comisiones Obreras, Carmen Tirado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, por sacar el poquito. A vosotros. En una situación en la que ya se tenían y se publicó esa letra pequeña el pasado mes de mayo, porque las previsiones de la ola de calor en la que nos encontramos, pues están siendo, si me apuras, un poquito más fuertes de lo que pensábamos. Bueno, efectivamente. Lleva mucho tiempo, creo, sin tener esa ola, esa alerta por la AMET de alerta roja. Eso significa que estamos a… Roja y naranja, ¿no? Ahora mismo… Ahora es roja, sí. Estamos a… significa una alerta AMET roja, significa que estamos a más de 44 grados. Bueno, a grandes rasgos, las medidas que implican. Son medidas que se tienen que llevar desde el mes de mayo hasta el próximo mes de septiembre, ¿no? Estas medidas tienen que cumplirse siempre. Perdona que te diga… No, no, no. Perfectamente me puedes corregir en todo porque, además, tienes razón. Es que es así. Se tiene que cumplir siempre. Es que muchas veces pecamos de ese desconocimiento. Por ejemplo, este año hemos vivido un mes de abril que ha sido totalmente anómalo. Ah, típico. Por esas temperaturas tan altas que hemos sufrido. Bueno, pues esta modificación, realmente la ley ya existía, era el Real Decreto Ley de Lugares de Trabajo del 97, pero hemos visto en este caso, lamentablemente, nosotros como comisiones obreras, ¿no? Como representantes de las personas trabajadoras, el incumplimiento. Se han visto también por los datos de sinestralidad, etcétera. La importancia también de eso, de qué ocurre ante el golpe de calor, ¿no? O las condiciones adversas y lo que nos puede afectar. Un golpe de calor tiene una mortalidad, perdón, de más del 95%, por lo que se ha establecido de darle la importancia que tiene este factor. Estamos hablando de algo muy importante, que es la vida del trabajador. Efectivamente. Entonces, con este Real Decreto Ley, que es 4 de 2023, porque ha salido ahora en mayo, lo que se establece es la obligación expresa, de que todas las empresas tienen que tomar medidas, tanto en lugares del aire libre, en lugares de trabajo que estén al aire libre, como en lugares de trabajo que estén en sitios cerrados, pero que no tengan la posibilidad de cerrar esa tarea o ese trabajo. Por ejemplo, hay la posibilidad de que sea así más visual las cabinas de pintores, un espacio cerrado que pueden crear unas condiciones climáticas, ambientales dentro. Pues todo lo que no se pueda establecer con esas condiciones, tienen que estar recogidas por esta modificación. Vamos, hasta el punto de que hay que parar la actividad en caso de no tener todas las condiciones, de no reunir todas las condiciones de protección al trabajador. Efectivamente. Es decir, la evaluación de riesgo, y no nos podemos olvidar que todas las empresas tienen la obligación de tener una evaluación de riesgo por cada uno de los puestos de trabajo que tengan en su centro de trabajo, tienen que establecer cuáles son las tareas. Y esas tareas tienen que aparecer cuáles tienen ese riesgo al calor. Cuando existan esas tareas, dependiendo, en este caso, por ejemplo, de estas alertas, alertas de la mes naranja o roja, va a haber determinadas tareas que no se van a poder realizar. Inclusive, se recoge que si por esas condiciones hay que reducir el tiempo de la jornada de trabajo, se tiene que realizar. Si se reduce la jornada de trabajo, ¿las condiciones se tienen que recuperar horas o eso? El Real Decreto lo que indica, este Real Decreto Ley, lo que indica es que no se puede trabajar y eso tiene que aparecer por unas condiciones. Eso lo determina el experto en riesgos laborales, ¿verdad? Efectivamente. Como hemos indicado, a través de esa evaluación de riesgo. Y que además tiene que aparecer como un protocolo, dependiendo de las distintas alertas, que esas tareas se pueden ir realizando. Las tareas que sean más pesadas se deben establecer al principio de la jornada. ¿De acuerdo? Pero, si no se puede garantizar la vida de las personas trabajadoras, la salud de las personas trabajadoras tiene que ser eliminada. Y si tiene que ser eliminado, porque no se garantiza, después no te pueden hacer recuperarlo. Estamos hablando de, está tu vida en juego. Totalmente. Carmen, yo tengo muchas preguntas porque creo que hay que analizarlo todo y hay muchas aristas en este sentido. Por ejemplo, estamos hablando de grandes empresas que, bueno, tienen departamentos de recursos humanos, riesgos laborales y demás, pero en el caso de pequeñas y medianas empresas, ¿es el trabajador el que a lo mejor tiene que solicitar que un experto en riesgos laborales llegue a la empresa o es la empresa la que está obligada también a realizar una evaluación de riesgos laborales? La ley de prevención establece que todas las empresas tienen que tener un servicio de prevención. ¿De acuerdo? Solamente son las pequeñas empresas de menos de seis trabajadores y trabajadoras las que es la empresa la que puede asumir esa función. Pero tiene que tener toda la formación obligatoria en esta materia. A partir de ahí, todas las empresas tienen que tener un servicio de prevención, ya sea propio o ajeno y depende también de las actividades. ¿De acuerdo? Cuando indico esto significa que ese servicio de prevención está obligado a realizar esas evaluaciones a las que no hemos referido anteriormente y a establecer las medidas. Por supuesto, hablamos, es muy importante la organización, la organización de las personas trabajadoras, la representación legal de las personas trabajadoras. En los centros en los que existan, en este caso, delegados y delegadas de prevención, son ellos los que tienen que, su labor principal es la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva. Y en los que no existan comisiones obreras de Sevilla, instamos a que vengan a indicarnos que no se están cumpliendo para que nosotros seamos los que tomemos las medidas. Son muchos trabajadores, por ejemplo. La construcción es quizás lo que tú decías anteriormente, ¿no? Visualmente los pictores, en un espacio cerrado, pero en un espacio al aire libre, el tema de la construcción es quizás el ejemplo más representativo que se nos viene a la cabeza cuando vemos estas altas temperaturas y nos llevamos, y valga la redundancia, a la cabeza, a las manos, a las manos a la cabeza, porque es increíble lo que tienen que sufrir los trabajadores de la construcción en estos días. Es muy importante también señalar que este Real Decreto Ley recoge lo que se ha establecido siempre en la normativa preventiva. Y es que las evaluaciones tienen que recoger no solo las condiciones ambientales, sino también el tipo de tarea que se realiza. Es una tarea muy física, muy dura, de acuerdo, la que se tiene que establecer, y además las condiciones personales de las personas trabajadoras que están realizando, para poder evaluar correctamente el peligro al que están expuestos. Yo, claro, que son muchas, he empezado a ver el listado también, y hay situaciones, por ejemplo, nosotros mismos, los periodistas, no yo que estoy aquí contigo, pero sí compañeros que están en la calle, los reporteros y los cámaras, que sufren las altas temperaturas, guías turísticos, bueno, sin duda alguna, los trabajadores del campo, son muchas personas implicadas. Todos y todos estarían cubiertos por esta normativa. Es decir, una de las disposiciones que han salido, y uno de los puntos establece claramente que todos los lugares de trabajo y todos los tipos de trabajo quedan cubiertos por esta normativa. Tanto es así, que lo que hace es la eliminación que existía en el Real Decreto Ley de los lugares de trabajo, que aparecía una excepción, por ejemplo, vamos a hablar de industria minera, de buques de pesca, etcétera, ya todos los trabajos están protegidos por esta normativa. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en nuestro caso, a ver, si salta la noticia, el compañero tiene que ir, no sé, eso porque eso es en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo la llevaríamos a...? Pues en la práctica habría que realizar... Con nuestro caso mismo, fíjate, Carmen. Sí, sí, la evaluación, es decir, hay que evaluar, ¿de acuerdo? Porque hasta qué medida, y eso es muy importante, hasta qué medida, hasta qué punto es necesario que vayáis a realizar determinado tipo de grabación que no se pueda realizar con la protección suficiente. Eso es hasta lo que hay que llegar. Es realmente necesario tener que salir a exponer al trabajador o trabajadora a ese riesgo y eso es lo que tienen que hacerse, mirar las empresas, efectivamente. Hombre, hay cosas y cosas. O sea, es verdad, ahora sí que, si lo dices por orden de importancia, habrá noticias que son, bueno, pues, puedan ser menos importantes, pero habrá otras que, obviamente, las tengas que cubrir. Pero sí que es verdad que, sobre todo, en este caso, mucho sentido con lo que hay que aplicar. Efectivamente, también es muy importante, como todo lo que estamos hablando, establecer esas medidas. No, ya directamente, estar debajo del termómetro para grabar los 47 grados tampoco es muy relevante en esta... No es necesario, ¿verdad? Todos sabemos, ya sabemos, efectivamente, ya podéis cogerlo desde la sombra. Es que parece una tontería, pero esos 10 minutos que pueden estar los compañeros, 10, incluso 20 minutos, puestos al sol, esperando el directo, para mostrar... Yo el otro día, la verdad es que tuve poco, ¿eh? Tampoco, es decir, estuvimos 5 minutillos, que tampoco estuvimos mal, pero qué mal se pasó, qué mal se pasó esos 5 minutos, ¿eh? Pero los trastornos que puedes sufrir por estar expuestas a esas grandes temperaturas, a esas gran temperaturas, no tiene por qué tener un factor de tiempo. Es decir, tú puedes estar durante 15 minutos y esos 15 minutos sean suficientes porque vienes acalorado, vienes con estrés, vienes tal, y que eso haga que a ti te afecte esos 10, 15 minutos. Muchos nos estarán escuchando también y trabajan, viendo y trabajan en oficinas, en oficinas también afectan, ¿no? Siempre. Es decir, cuando se ha hecho esta modificación de ese Real Decreto de Lugares de Trabajo, que es el 486-97, ese Real Decreto ya establece lugares de trabajo cerrados y lugares de trabajo al aire libre. Los lugares de trabajo cerrados ya tienen también recogido hasta qué tipo de temperaturas pueden estar expuestos y también aparece en ese cuadro donde aparecen las temperaturas, que es máximo 27 grados, etcétera, el tipo de trabajo que se está realizando. Si es un trabajo sedentario, si es un trabajo con actividad física, etcétera. Es que, por ejemplo, hay situaciones que se pueden dar, ¿no? Como que personas que trabajen en una oficina, pero que en esa oficina, pues, por estar funcionando el aire acondicionado, a plena potencia, se estropee, y llega un momento en el que no se pueda parar en la oficina. Pues, entonces, no se podría trabajar. Es decir, el... Claro, lo tenemos que poner en muchas situaciones. Efectivamente. Si tú no puedes garantizar la protección de las personas trabajadoras y ya, por fin, se le está dando el valor que tiene la exposición al riesgo del calor, que siempre habría sido como despreciado, ¿no? No se le ha dado nunca la importancia. Si ya se le está dando, por fin, esa importancia al calor, si por esas condiciones, ahora mismo, no está funcionando el aire acondicionado, se puede alcanzar determinadas temperaturas, que, además, el ventilador del ordenador también nos echa más calor de lo que estamos. Claro, es que para eso está la evaluación de riesgo, para ver cada una de las fuentes, de las fuentes de exposición, ¿de acuerdo? Que nos ayudo a tener esa exposición al riesgo. Pues, no se podría trabajar. Oye, y con los aires acondicionados altos, que mira cómo tengo la voz, también. Eso también hay que mirarlo, porque el caudal del aire y todo eso tiene que hacer... No, no, es que además ataca la garganta de una manera liquidada. Hay que tomar medidas, y medida es hidratación. El agua es muy importante. Entonces, cada 50 minutos, etcétera, hay que beber. Y habría que realizar unas mediciones, en este caso ambientales, se llama. Hay trabajadores que, lógicamente, por su trabajo, están exentos, ¿no? De tener, de, te digo, te pregunto desde el desconocimiento. Policías, bomberos... No deberían. No deberían. No, quiero decir, no deberían, porque eso habría que esto, pero hemos indicado que no hay ningún tipo de trabajo que esté exento de esta normativa. Trabaje fuera, es decir, al aire libre, en lugares donde no pueda estar cerrado, o dentro de lugares de trabajo. Claro, pero bomberos, policías... Tendrían que tener unas medidas, no sé, un sistema de rotación, ¿no? Claro, eso es lo que establece la ley, es que hay que establecer, la obligación de establecer medidas. Y esas medidas tendrán que establecerse con una de ellas, y es, por ejemplo, esa rotación de turno. Es establecer determinadas jornadas. Y, por supuesto, si esa persona, por ejemplo, evidentemente los bomberos tienen que acudir a esta alerta, pues habrá que crear una serie después de medidas, de medidas para que, una vez expuestos al riesgo, puedan tener una recuperación mayor. Es que estamos hablando, no de cosas anales, porque el índice de... no vamos a hablar de cifras, tampoco vamos a ser alarmistas ni sensacionalistas, pero ha crecido la media de los últimos cinco años con las muertes atribuidas al calor, ¿verdad? Sí, sí, ha crecido, y podemos verlo. Es decir, hemos hablado antes de que hemos tenido un mes de abril con unas temperaturas que no hemos vivido. Entonces, ya está ese cambio climático, que ya está aquí. Es la siguiente que le iba a decir. Efectivamente. Yo creo que muchas veces los gobiernos se tienen que adecuar también a los cambios climatológicos que se están dando, porque estamos viendo como ese mes de abril no ha sido normal, y está cambiando todo. Y está ya estudiado. Es decir, ya se prevé que cada vez va a haber más olas de calor y que van a durar más tiempo, y con menos tiempo entre una y otra. Por eso es la importancia de que se creen protocolos, se creen medidas para proteger a las personas trabajadoras. Por último, Carmen, recomendaciones que les haría desde aquí, sobre todo a los trabajadores que más expuestos están, o más directamente están expuestos al sol y a las altas temperaturas. Las medidas tienen que ir, evidentemente, como hemos hablado, esa organización del trabajo, que es obligación de la empresa, y en las que pueden entrar, en este caso, con sus alegaciones y aportaciones, las delegadas y los delegados de prevención. De acuerdo, en las empresas en las que existan. En las que no existan, evidentemente, esa obligación de realizar la medida por parte de la empresa, están. Y para eso tendrían que recurrir a los servicios de prevención, que son los expertos en prevención. Crear esas medidas, ¿de acuerdo? Organizativas. Cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a las jornadas de trabajo, a los horarios, todo eso. Y después estarían las medidas ya más individuales. Una de las medidas, por ejemplo, evidentemente, es el tipo de ropa que llevamos. La ropa tiene que ser transpirable. Tampoco hemos hablado de eso, que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Tendría que ser transpirable, es decir, con tejido natural, ¿de acuerdo? Algodón, etcétera. Y ya existen, en este caso, muchos tipos de ropa que son reflectantes del calor, ¿de acuerdo? Existen tanto para la protección de la nuca, etcétera. Y otro tipo de protecciones, por ejemplo, hay un chaleco de hielo, hay determinadas cosas que nos ayudan a recuperarnos. Entonces serían medidas a posterior. Es decir, nos enfrentamos al riesgo y después, en ese tiempo de descanso, que es fundamental, ampliar los tiempos de descanso. Tener fuentes de agua cerca. Es decir, la empresa está obligada a facilitarnos ese agua para que podamos refrescarnos, que podamos hidratarnos, que es fundamental. Como hemos indicado antes, cada 50 minutos habría que beber. La ropa, como hemos indicado, los descansos. Y, bueno, en este caso, intentar, ¿de acuerdo? Muy importante, y no lo hemos dicho antes, la información y la formación de los síntomas, etcétera, para que podamos reconocerlo, tanto en nosotros mismos como en nuestros compañeros y compañeras. Pues, Carmen Tirado, muchísimas gracias por venir. Yo creo que un poquito nos ha quedado claro de todas esas medidas que tenemos que tener conocimiento para que, sobre todo, en el caso de los trabajadores, que estén muy expuestos al sol y a las altas temperaturas. Así que, amiga, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, en este caso, porque es muy importante que tengan la información de lo que pueden realizar. Totalmente, claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos a marchar, nos despedimos del día de hoy con estas recomendaciones para todos aquellos trabajadores, todos los trabajadores en general, para protegernos de las altas temperaturas, del sol y también de los aires acondicionados, que mira cómo dejan la garganta a algunos que se ponen demasiado. Os lo he dicho, que pasen una feliz tarde y mañana nos volvemos a ver aquí en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.